Los de los tenis Hablemos de tenis, nada más Bienvenidos a Los de los tenis podcast, Alberto Bretón Hola amigos, bienvenidos, buenas noches Papu ¿Qué tal amigos, cómo están? Y un invitado que no es invitado porque siempre está con nosotros y es parte del equipo Toñito Cerralde, bienvenido Antonio nervioso Cerralde, creo que tanta producción me está así como con nervio De la broma No le había tocado el nuevo estudio a Toñito Pero ya es de la casa, ya tenía que estar aquí ¿Cómo ha estado Toñito? Todo muy bien, mucho trabajo, pero regresando aquí con ustedes Y bueno Toñito, aparte de regresar al programa Pues obviamente viene a presumirnos lo que fue la colaboración de Fila y 99 Problems De la cual estaremos platicando más adelante Empezamos con lo del All Star Game Que creo que es el tema de este fin de semana Un All Star Game, la verdad O sea, todo lo que sucedió alrededor creo que es muy importante platicarlo Para empezar el día viernes, que es como comienza el All Star Weekend Tuvimos el juego de celebridades Donde por ahí estuvo gente como Come On, Chance the Rapper Ahí jugando una cascarita Toda la farándula Toda la farándula Y también se llevó a cabo el juego de estos novatos y jugadores de segundo año Que ahora los dividen entre norteamericanos y jugadores internacionales El equipo de Estados Unidos ganó a 131 al equipo de las estrellas del mundo Y bueno, ahí nada más lo más interesante de rescatar es a Zion Williamson Que se presentó con unos Jordan 34 SE Muy bonitos, de White Cement Y también John Morant Que es la otra gran estrella de la liga Los dos, la verdad, jugaron muy bien Hay mucha química entre ellos Sería muy interesante verlos en un futuro juntos Zion juega en New Orleans Mientras John Morant juega en Memphis Pero en general un partido, pues bueno Es más como el tema de la espectacularidad y demás Que realmente un partido donde se juegue defensa Que haya cierta rivalidad entre los equipos, etc. Es mera diversión Digo, más que un partido es todo un fin de semana de espectáculo, ¿no? Sí, claro Y bueno, después el día sábado hay tres concursos El primero es el concurso de habilidades Donde gana Banna de Bayo de Miami Heat Sorprendiendo a todos porque en teoría Al ser un poste y ser muy alto acá como Toño Pues pareciera que no iba a tener las habilidades que tiene un movedor de bola Como Toño Como Toño Sin embargo, como Toño da la sorpresa Y le va muy bien en el concurso de habilidades y gana Después viene el concurso de triples Donde Buddy Hill de Sacramento Kings Es el campeón Derrotando a gente como Trey Young Que mucha gente ponía como favorito Por ahí la final estuvo bastante reñida Entonces Joe Harris, por ejemplo Que era el campeón defensor Ni siquiera pasó a la segunda ronda Entonces es un concurso que normalmente llama la atención Sobre todo en este año Donde la liga tiene a tantos tiradores Y tantos jugadores jóvenes Entonces Buddy Hill muy bien Pero creo que obviamente El platillo fuerte de la noche Fue el concurso de clavadas Como cada año ¿Cómo eligen a los que participan en estos? Se inscriben Kawaii bien pudo haber estado en el de triples ¿No? Se inscriben Ok O sea, si tiene que ver mucho O sea, cuando se inscriben varios Si tiene mucho que ver como tu porcentaje Durante la temporada De hecho, por ejemplo Damian Lillard que iba a jugar Se lesiona No juega Si fue a cantar Pero no juega Y toma su lugar de Bean Booker Entonces Es más o menos así la selección Pero en el concurso de clavadas igual Tú te inscribes Lo que decían hace poco Es que ya muchas estrellas No les interesa El tema de inscribirse al juego de clavadas De hecho estaba leyendo Bueno, estaba escuchando una entrevista Que le hace Terry Smiles y Quentin Richardson A Kobe Bryant En un podcast Y él comentaba justo esa parte ¿No? De cómo hoy las estrellas Ya casi no les interesa mucho Entrar en el concurso de clavadas Que es un espectáculo Que se fue como degradando Conforme pasaban los años De repente retoman otra vez Con Vince Carter creo O sea, en los 80 Era muy espectacular por Michael Jordan En los 90 Realmente Como que mucha gente decía Que era ya un poquito más de lo mismo Después viene Vince Carter A revitalizar todo esto Hay un periodo En el que no hay concursos de clavadas Y después regresa Y pues yo creo que ahorita Hemos visto Muy buenos duelos Desde el de Aaron Gordon Y esta vez Creo que había ingredientes interesantes Regresaba Aaron Gordon Estaba Dwight Howard Que también regresaba Estaba Pat Conagón Un blanco aquí como Hilzer Que hasta hizo burla un poquito De la película De los blancos no saben saltar Y Como Hilzer Y Derrick Derrick Jones Jr. De Miami Heat Que pues era como Uno de los favoritos Porque la verdad La habilidad que tiene el tipo Pues sí es bastante interesante Entonces Al final termina Aaron Gordon Contra Derrick Jones Jr. Jugando Este En la final Y le vuelven a robar A Aaron Gordon Creo yo Al igual que pasó con Zach Lavin Aaron Gordon Que tuvo una clavada espectacular Una que donde pega En el Manda el balón Al filo de la canasta Y a una sola mano Gira Y hace la retacada Creo que es una de las Más espectaculares que hemos visto Derrick Jones Jr. Hizo cosas interesantes Pero casi todo era Brincar a alguien Y entre las piernas Al final Aaron Gordon Brinca a Taco Fall Que es el jugador Más alto que hay En la NBA actualmente Con 7 pies 6 pulgadas Que son como 2 metros 26 Si no mal me equivoco Y lo brinca Y aún así No lo alcanza Muchos dicen que hubo Favoritismo por parte De Dwayne Wade Que le restó un punto Primero a Pat Conahan En la primera ronda Y después le restó un punto A Aaron Gordon Por esa clavada Para darle el trofeo A Derrick Jones Yo creo que debieron Haber sido un empate Desde una canasta Antes Pero bueno Eso fue lo que sucedió Durante el día sábado Y durante el día domingo Que creo que era el plato fuerte Sobre todo Por todo lo que implicaba La muerte de Kobe Bryant Y David Stern Tanto el ex comisionado De la liga Como una ex estrella De la NBA Todo empieza La verdad Pues muy No sé cómo decirlo Emotivo Emotivo En donde Hay una Canta Jennifer Hudson Al principio En memoriam A ambos Tanto a David Stern Como a Kobe Bryant A Jennifer Hudson A Jennifer Hudson Al igual que a mí Ya se le empezaba A quebrar la voz Desde el principio Creo que fue un momento Bastante Bastante intenso Después llegó Come On Hizo toda la presentación De los jugadores Empezó cantando una canción Como hacia un niño Cantándole una letra De cómo se tiene que superar Al final cierra Con la inspiración Que significaba Kobe Bryant Y de ahí se fueron A la presentación De los jugadores La mayoría de la gente Coincide en que Come On Era como que El tipo más fascinante Que podía hacer Esta presentación De los jugadores Porque tiene esta facilidad De La lírica De la lírica Es uno de los mejores Raperos de Chicago Cabe aclarar Perdón No lo dije desde el principio Se llevó a cabo en Chicago Que ya de entrada Eso le daba Como un plus Al All Star Game Una ciudad de enigmática Una ciudad importante Cosmopolita Después de Nueva York Me parece que es una De las ciudades Más importantes En cuanto a turismo Una ciudad donde Estuvo Michael Jordan De donde Vienen muy buenos jugadores Como Dwayne Wade Isaiah Thomas El caso de Anthony Davis Que también tuvo Un gran partido En el All Star Game También son de ahí Entonces Es una ciudad Que enreda muchas cosas Porque lo que les decíamos También es que Alrededor sucedieron varias Porque Muchos artistas Y muchos diseñadores Que hoy están en boga Pues vienen de Chicago Empezando por Virgil Y terminando en Kanji ¿Te acuerdas que tocábamos Este tema Cuando nos preguntábamos ¿Por qué hubo un complex Con en Chicago? Exacto Volvemos a lo mismo Así es Entonces Era tan importante la ciudad Que bueno El All Star Game Lo hizo todavía Más importante Porque además Tenía muchos años De que no se hacía El All Star Game En Chicago Entonces bueno Regresando al tema Del juego Después vino Como con la presentación Y comenzó el juego Un juego que Venía con Ciertos cambios En las reglas Básicamente Se jugaba Por cuartos El marcador Se reseteaba Cada cuarto Porque el que ganaba Un cuarto Ofrecía 100 mil dólares Es en beneficiencia Al equipo Ya sea Team LeBron O Team Janice Que fueron los dos capitanes De las escuelas públicas De Chicago Así es Entonces pues obviamente Se peleaban esa La lana Esa lanita El primer cuarto Lo gana el Team LeBron El segundo cuarto Lo gana Team Janice Y el tercer cuarto Era interesante Porque Si empataban El dinero se acumulaba Para el cuarto cuarto Que daba 200 mil dólares O sea eran 100 mil El primero 100 mil El segundo El tercero Era otro 100 mil Y el último cuarto Eran 200 mil Aquí lo que sucedió Fue que en el tercer cuarto Quedaron empatados Entonces esos 100 mil Se fueron al cuarto cuarto Y la bolsa Ya se volvió De 300 mil dólares Y También estaba esta onda De que En el tercer cuarto Como que se hacía Un corte en el marcador Se acumulaba Y el equipo Con más puntos A esa puntuación Se le sumaban 24 puntos En honor a Kobe Bryant Y el equipo El último cuarto Se jugaba sin tiempo Pero tenían que cumplir Con ese marcador ¿No? Dicen que este es En E-XP Dicen que es el formato Como de los torneos callejeros ¿No? Que le suman 7 Bueno En los torneos Le suman 7 Porque son como muy rápidos ¿No? Aquí pues evidentemente Con el Sol Star Y se prestan más puntos Y por el homenaje Pues fueron 24 Así es De hecho cuando juegas Tus cascaritas Pues son a 24 puntos 10 canastas Etcétera O sea no hay un tiempo Todo lo rige El número de canastas Y bueno El primer cuarto Lo gana Tim Lebron Tim Gianni es el segundo Ya lo decíamos Y viene un medio tiempo Que yo creo que fue Uno de los más espectaculares Que he visto O sea lo de J.Cole El año pasado A mí me gustó muchísimo Porque es J.Cole Pero lo que hizo Chance the Rapper Mis respetos Y en cuanto a producción Fue mucho mejor ¿No? O sea le metieron más Show Más Faramaya Sí o sea Porque aparte de ser emotivo El tema de Kobe Bryant La verdad es que Chance the Rapper Es un artista En toda la extensión de la palabra Otro de Chicago Y salió por ahí Leroy Wayne también Salió DJ Khaled Salió Cuavo Entonces creo que fue Un espectáculo redondo Sobre todo Pues estamos De acuerdo en que Ese show es para la gente Afroamericana Claro Entonces A diferencia del Super Tazón Que yo creo que buscan Un poquito perfiles Más universales Aquí es Todo es hip hop Todo es esta cultura Y bueno La verdad es que Chance Tiene un momento espectacular Ahorita hablamos de sus tenis Pero bueno En el tercer cuarto Quedan empatados Entonces Eso hizo que el cuarto cuarto Se volviera muy interesante Por el tema de la lana 300 mil dólares Y porque estaba esta regla De que tenían que cumplir con puntos Iba perdiendo el equipo de Lebron Al final termina ganando 157 a 155 Y creo que muchas de las críticas Que existían en los All Star Games anteriores Es que simplemente iban a divertirse O sea Jugaban una cascarita Pero de esas que Ni Toño ni yo O sea De esas que Ni le echan ganas Como Toño yo Pero En esta ocasión El último cuarto Se jugó A un ritmo Muy interesante Jugaron defensa Bien Hasta cierto punto Agresivo Se empezaron a dar Con todo De por si Joel Embiid y Giannis Que son como los dos jugadores importantes Del equipo de Giannis Como que siempre Se han caracterizado Por tener pique Con otros jugadores O sea Son gente que reta Incluso Giannis ha dicho Que a él no le interesa Entrenar con otros jugadores Como lo hace a lo mejor LeBron con Kevin Durant Etcétera Que él se mantiene siempre aparte Porque él no quiere Que los demás sepan Sus debilidades Por así decirlo Pues de hecho decían Que se iba a entrenar con Kobe Y como Kobe Y como Kobe Daba entrenamientos Como muy personalizados Y va gente como Kawhi Como el mismo Giannis Que ya los conocemos Que ya los conocemos Que son como que muy apartados De esta onda de amigos Dentro de la liga Chris Paul Da un partidazo Kawhi da un partidazo LeBron la verdad Es que no estuvo tan bien Al final Todo se sigue Con un tiro libre De Anthony Davis De hecho Dice que El primer tiro libre Que cobra Lo falla A propósito Y deja Como para darle emoción Al juego Y cierran con este tiro libre Al final Que mucha gente critica Cómo iba a terminar Con un tiro libre Pero bueno Es parte del formato Y al haber Tanto contacto físico Al final Se iba a prestar mucho Para que hubiera una falta Que ahí Hay una jugada muy buena Porque el LeBron parece Que es el que va a tomar El último tiro Ve a Anthony Davis Completamente solo Y le manda el balón Y Kyle Lowry Que obviamente Tiene desventaja En cuanto a altura Le suelta un manotazo Y ahí es donde Se convierte la falta Lo iba jalando Lo iba jalando Sí, sí, sí Entonces La verdad Muy buen juego A mí me gustó muchísimo El formato Funciona perfecto Para lo que La gente espera Y para lo que Los jugadores Les gusta Creo que sí se va a prestar A que en un futuro Hay ciertas reglas Que cuiden Sobre todo El que no haya Tanto contacto físico O sea Estuvieron a punto De cobrar una técnica Por ahí a Chris Paul Ahí hubo Por ejemplo Kyle Lowry Hay como tres jugadas En las que se cae De manera Como bastante fuerte Obviamente Se presta Que el último cuarto Lo jueguen Solo cinco jugadores De cada equipo O sea que no todos Los jugadores jueguen Como antes Entonces Siento que Que va a haber algún Cambio por ahí En la regla No sé cuál Pero creo que el formato Funciona muchísimo En temas más De competitividad Pero A ti no se te hace Algo tonto No el formato Sino la gente Que dice Es que a mí No me gustan Estos juegos De estrellas Porque no juegan Con la intensidad Que jugaban antes Y a mí se me hace Algo tonto Porque En general En cualquier deporte El juego de estrellas Es para que se diviertan Los jugadores Y nos divirtamos todos No para ver La alta competencia Según yo Y aquí Que está Gilser Que me corrija Al menos En el de la MLB Se jugaban Quien empezaba La localía En la serie mundial O sea Si ganaba la americana El de la americana Y demás Pero realmente Nunca se ha jugado nada ¿Qué es lo que pasa Con el Pro Bowl? Por eso se hacía En Hawaii Y en Miami Porque era más Como una fiesta Para los jugadores El All Star Game Yo creo que antes Por el tema De la alta competitividad Que tenía Kobe Bryant Michael Jordan Alan Iverson Etcétera Se convirtía En un platillo fuerte En el tema de Vamos a ver Dos muy buenos equipos Jugando entre sí Y compitiendo Al nivel que normalmente Compiten Y eso se había perdido En los últimos años No solo por la amistad Entre jugadores Sino porque creo que Ahora el juego A ser tan rápido Se prestaba Mucho más lesiones De hecho ayer O sea Los contactos que hubo Hubo un momento En el que yo pensé Que por ejemplo Hay una de Kyle Lowry Que se resbala Yo pensaba Que se había lesionado También por ahí Hay una No me acuerdo Si de Devin Booker O alguien más Que igual que Como que se le extiende Las piernas O sea Yo sí pensaba Que iba a llegar A ese grado Y al final También los reclamos A los árbitros Ya eran intensos Ya no era así Por eso le iban a marcar El técnico a Chris Paul ¿No? Sí Por ejemplo Kyle Lowry Que se puso su cuerpo Para que LeBron James Le cometiera un ofensivo O sea Digo El tipo Pues en pesos Si se llevan Como unos 30 40 kilos Entonces el riesgo Yo entiendo Que para un partido Playoffs Es un riesgo Que pues tomas Porque por la importancia Del partido Pero no en un juego De estrellas Entonces Al menos a los chavos rucos Creo que si Les dejó un buen sabor De boca A ese Última mitad Porque dicen que solo fue El último cuarto Pero el tercer cuarto También estuvo muy competido Pensé que ibas a decir Nos dejó Nos dejó Porque a mí sí Sí me gustó muchísimo Más este formato A mí Sí muy bueno O sea además La emoción del último Así entre los tiros Que si entraba No entraba Que si la falta O sea creo que fue Algo muy divertido Y no se pierde Esta comunidad Entre los jugadores Que creo que también Es algo muy importante Al final gana Kawahui Leonard El trofeo El MVP Se veía bien emocionado ¿No? Bueno Que espérate Que para Así que para Para lo que hace Normalmente Kawahui Yo ayer lo vi Bastante Feliz Activo Al menos sonrió Sí sonrió Este Le dedica el premio A Kobe Bryant Dice que gracias Por todos los entrenamientos Y todo Que el premio Es para él Entonces Sí vimos a un Kawahui Un poquito más Este Efusivo Que otras ocasiones De hecho Lo vi más contento Ayer por el MVP Del partido de estrellas Que el de la final Pero bien Bien La verdad Me gustó mucho El partido Yo creo que es un formato Que se va a mantener Porque la verdad La gente Le gustó Le gustó desde el tema De hace dos años De que eran dos equipos ¿No? Y que cada quien escogía Que había capitanes ¿No? Ya no era por conferencia Exacto De hecho este año Estuvo todavía más chistoso Porque se transmitió en vivo El sorteo Entre quien escogía qué Y cada jugador Hizo como un currículum Entonces así Como pocas palabras Un video Donde explicaba así De por qué lo tenían que escoger Entonces como que Esa parte también de Cómica Que puede existir Dentro del deporte Estuvo presente Para mí fue muy redondo Les digo Porque Oye Creo que ya Podemos pasar al tema De los tenis Porque deja Ya mencionamos lo del 24 Y el 2 en las playeras Ah no Lo habíamos platicado antes Pero bueno Al final se definió Que el equipo de Lebron Iba a jugar con el Número 2 En honor a Gigi Brian Y este West Y el 24 En el tipo de Janice Que eso es otra cosa Curiosa de este juego Normalmente el equipo Del este Juega en azul Y el del oeste En rojo Y ahora se Se voltearon Ni idea O sea no sé Por qué lo hayan decidido Supongo que era Porque el equipo rojo Iba a ser el del 24 Por Kobe Y el equipo de Gigi Iba a tener el 2 Iba a ser el azul Ok Pero No supe al final por qué Creo que va por ahí Y bueno Cada quien escogió su color Y su número Entonces estuvo Estuvo bueno Estuvo bueno Y bueno Alrededor de El juego de estrellas Obviamente lo más importante Son los lanzamientos De sneakers Que en los últimos años Se ha venido viendo Muy a la baja Sobre todo Los pares de performance Y creo que este año Otra vez se reviven Muchas cosas De la parte de performance Independientemente De todo lo que sucedió A nivel de lifestyle Si quieren podemos empezar Con los temas De los tenis de performance Off court O court Vamos a empezar Con los de on court Para ya Retirarnos de All Star Game Lebron James Que creo que es Obviamente la máxima estrella Debuta con el Monstars El 17 Monstars Alternate Exacto Hay dos El GR El que todos conocíamos Este negro Con amarillo Y morado Muy bonito Y después saca Este más Monstar Y creo yo Que este en verde Y amarillo Que está Que está inspirado En Más feo En Mr. Swag Mr. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el jefe? El jefe de los Monstars Swag Hammer Si no Ahí te lo anoté En el guión papu Si pero bueno Está inspirado En el que es Como el jefe Yo coincido con Toño O sea El que ya conocíamos El negro Swag Hammer Swag Hammer El que ya conocíamos El negro Este Es mejor O sea Es más estético Pero este me parece Que es más Monstar Si la temática A mí me parece más bonito ¿Si el verde? Si el verde El otro ya hemos visto Por ejemplo En el color de De los Lakers Es muy parecido Si Pero está muy padre O sea de hecho Todo La indumentaria Que sacaron Del Monstars Y del TuneSquad Porque también hay un par Del TuneSquad ¿No? Que es un 16 Low 17 Low 17 Low Perdón Que estuvo en Nike.com Todavía está Y lo que se agotó Fueron los uniformes Los jerseys Porque short Todavía hay ¿Crees que eso Fue exclusivo de All Star O ya que salga la película Lo saquen otra vez? Yo podría pensar Que los vuelven a sacar No, yo creo que Es que hay unos nuevos ¿Sí? Sí, coincido ¿Nuevos? ¿Creen? Sí Sí, pues que tiene que cambiar algo ¿No? O sea, no puedes usar la misma ¿Para qué? Fórmula Porque estos son muy similares A los de la película ¿No? Sí, a los que ya vimos Entonces, pues bueno Ahí estuvieron Estuvo leyendo comentarias Sacaron el Lebron 17 El All Star Que para mí fue Bueno, no fue el mejor Pero ahorita platicamos De cuál creemos Que fue el mejor Después Otros modelos importantes El de Yenis Atetokopo El otro capitán Un par Miss Matchet A mí la verdad El freak uno No me gusta Pero este Este que es Miss Matchet Pues al menos Lo hacía interesante ¿No? Es muy sencillo ¿No? De hecho él lo dijo Cuando se lanzó La silueta ¿No? Que iba a ser un par Accesible para todos Porque quería que Los niños lo usaran Así es ¿A ti te gustó Toñito? No, tampoco ¿Tú Papu? No Ni porque trae El Sush de Travis Exacto Pero cuál Yo no sé bien ahorita ¿Sacó el El del All Star? Sí El que es como Empleado del mes ¿Se llama? No, ese es otro Sacó Hay un empleado del mes Te dice uno verde ¿No? Ajá Que tiene el Como falda escocesa ¿No? El Sush Ese es el empleado del mes Así es Este es un Miss Matchet Uno es verde Y el otro es azul Y tiene creo que ese detalle También del Sush No estoy muy seguro Sí, el Sush Lo traen todos ¿No? Sí, lo trae como el Travis No, pero me refiero a que tenga ese grabado de cuadros Ah, ok Pero está bonito O sea, digo Dentro de la línea de Giannis Es el mejorcito que han sacado El menos feo Por ahí también hubo un Kevin Durant Que se lo vimos a algunos jugadores El de Duncy Porque hay un pack ¿No? Como de gente Que No me acuerdo ¿Cómo le llaman? Pero así como de diseñadores Y uno de ellos Es como Iba a decir Creators Pero ese es de Adidas Entonces no No es ese No aplica Este Y bueno Hay una colaboración de Kevin Durant Con Don C Un par completamente en azul Muy bonito Por ahí hay un Air Force Del mismo tono Exclusivo de la ciudad de Chicago Que ahorita aplicamos Pero este Este Kevin Durant Lindo O sea Yo no le veo Gran cosa Pero el color está bonito ¿No? Muy Muy Travis también ¿No? Con este azul de los Oilers Exacto Después viene Que está inspirado realmente En la bandera de Chicago ¿No? Ese color azul Según yo Sí En la bandera de Chicago Después viene Kyrie Irving Que no jugó el juego de estrellas Pero tuvo su par Rojo por ahí También otros jugadores lo traían También otro que no estuvo Fue Paul George Sorprendentemente Trae un Hay un par que se llama Paul George 4 Gatorade Que también Que está bonito A mí el Paul George 4 me gusta ¿Pero no estuvieron por lesión O porque no son amigos No, no No, porque no fueron seleccionados O sea La selección de los Del resto del equipo Es Parte de votación Y los reservas son Completamente Coaches y jugadores Sí, porque tampoco estuvo Curry, ¿no? Sí, bueno Pero él está lesionado Ah, ok O sea, por ejemplo Curry, Klay Thompson Están lesionados De Kevin Durant Está lesionado Pero Curry ya jugó El último juego Antes del Little Star No, no jugó Estuvo practicando nada más Ah, ok Este Por ahí también Otro que se presentó También de performance Que se lo vimos a Jamoran Fue el Adapt BB El 2.0 Que a mí En lo personal Como diseño Me gusta más que el primero ¿No? Se ve más de básquetbol Se ve más futurista A mí no me gusta nada Me gusta mucho más El primer BB Ese es el Gamer Exclusive, ¿no? ¿Cuál? ¿El de Jamoran? Sí Sí, sí Y que se lanzó en México Por cierto Este BB 2.0 Estuvo en Invictus Por ahí lo compró Nuestro amigo Hilser 8 mil pesos 7 mil y algo, ¿no? Más 7 mil 999 Ah, bueno 8 mil pesos 8 mil Este Un par muy bonito A mí sí me gustó muchísimo Creo que sí tiene Muchas mejoras Sobre la BB 1.0 Pensando exclusivamente En el performance Y a mí lo que me gusta Sobre todo Es que si lo veamos A los jugadores En la cancha Que fue algo Que no le pasó Ni al 1.0 Y ya Si de paso Estamos ya hablando También de algunos Otros lanzamientos Por ahí también A Fear of God 1 Tampoco le fue muy bien En las canchas No Muy pocos Lo usaron, ¿no? Como que lo usaron Cuando se iba a lanzar Ya después Antes de Ajá Solo para entrar Exacto A lo que yo me refería Del que es Gamer Exclusive Es que va a salir En el juego, ¿no? Nada más No sé Lo vas a poder desbloquear Como dentro de 3 semanas 2 semanas En el NBA Ah, ok Ok, ok ¿El rojo? El rojo Ah, ese va a estar bueno Déjame juntar moneditas Porque todo te cobran Malditos Exactamente Este ¿Qué más? Por parte de otras marcas Creo que el lanzamiento Del fin de semana Perdón, pero es el Gizzi Cuando Ajá Pero por mucho Uf Con los juegos del hambre, ¿no? Así es Exacto Ahí Brandon Ingram lo tenía Y la forma de lanzarlo Me parece espectacular Con unas Fue una mezcla entre los juegos del hambre Y The Walking Dead, ¿no? Sí O sea, había unos tanquecitos Recorriendo la ciudad Todos negros Como los juegos del hambre Porque literal eran unos tanquecitos Sí, exacto Ajá Y la gente Bueno, o sea, abrían el tanquecito, ¿no? Y a la gente le daban los pares O sea, gratis O sea, los aventaban Por ahí hubo un tema De que decían Que les intercambiaban El par que traían por este Ya después Wex salió a decir que no Que la gente daba los pares Porque se los quitaba Y se los daba Pensaban que era un intercambio Wex dijo que O sea, que le comentó a Sneaker News Que era falso Lo que estaban diciendo Que ellos no estaban pidiendo Los pares Estaban diciendo Puras mentiras Sí, porque el primer rumor era Te quitabas tus Nikes Y te daban el Yeezy, ¿no? Ajá Y no O sea, te daban el par Pero hubo gente que ahí Se quitó el par Y se los daba Luego también decían Que fue como Stage, ¿no? O sea, que fue como Montado Como montado eso Del cambio Yo creo Porque había un amarillo, ¿no? Claro Y aparte Recuerda que también Se lanzó un Fear of World Entonces dicen que Es esta como guerrilla De marketing De marcas Puede ser ¿Quién sabe? Porque el de la mayor Ni siquiera se lo podía quitar Ajá, bueno Sí, sí, sí Pero Adidas lo hizo muy bien O sea Esa forma de lanzar el par Digo, ya después Tuvo su lanzamiento En Chicago normal De venta A toda la gente Pero Esa forma de regalar Primero los pares La gente no sabía Ni qué onda Entonces el primer día Realmente la gente Como que se iba dando Era de boca en boca El rumor Entonces iban siguiendo A los camioncitos Iban corriendo Atrás de ellos Por toda la ciudad A menos 20 grados Que creo que estaban Por eso te digo Como The Walking Dead Así es Y ya después Al día siguiente Cuando lo volvieron a hacer Pues ya la gente Estaba más familiarizada Entonces ya venían siguiendo Y ahora sí eran los juegos del hambre Porque era mucha gente, ¿no? Sí El par es muy bonito La verdad es que se ve espectacular Yo se lo vendía Se lo veía a Brandon Ingram Y me pareció de los mejores Del partido Que sí se mantuvo esto De que son dos versiones, ¿no? El que salió a la venta Es el que trae Reflective Y el on court Es el que no trae Reflective Así es Que los dos son muy buenos Sí Y creo que también hay una cosa En la parte de atrás Un soporte Que el de performance Sí tiene Y el otro no Ok Pero muy bonito, ¿no? ¿Les gustó? Sí, mucho Sí, mucho Que Ingram fue ya lo diciendo Fue el que lo debutó Que se acercó a que Kanje Se lo firmara Fírmala, Gio Fírmala Kanje que es este Oriundo de Chicago Se apareció ahí Ahí andaba En el All Star Game Y un día antes Andaba de vacaciones Porque Kim subió una foto Ahí en la playa Muy bonito Yo pensé que iba a cantar Con Chance Cuando empezó a cantar El coro de la canción ¿Ah, sí? Con Gizzi Pensé que iba a salir Pero pues no Yo creo que ya eso ¿Cuánto tiene que salió Kanje? ¿Como 8 años? En el All Star Ay, no me acuerdo Más o menos Si no que más Sí, sí, sí Pues fue en el último De Chicago, creo, ¿no? O en el último De Nueva York No me acuerdo Ahorita acá Nuestro amigo Hilzer Lo va a investigar Pero Bien O sea, la verdad Es que muy bueno El Gizzi Quantum Creo que es uno De los lanzamientos Así, o sea Sin saber lo que va a pasar El resto del año Creo que debe estar En el Top 10 ¿Habrá Global Release O solo fue de... No, sí va a haber No sé si ese color Pero sí va a haber Global Release Porque Kanji ya traía Uno todo blanco, ¿no? Como color crema Y hay un todo negro También ya Como que anunciado Muy bonito O sea, habría que ver Ya en Performance Qué tal Pero creo que eso Ya pasa a segundo plano Cuando realmente Pues lo vamos a usar Para andar en la calle ¿Sí lo probarías Para jugar, Román? Sí, sí O sea, si el de Performance Tiene este soporte Y demás Lo probaría al menos Para Duela Sí Pero no Sería su... Para Duela El tío Hype Ah, claro La reventa ¿Cómo está de ese? No he visto Pero sí a andar Sobre los mil dólares ¿Dos mil? En 2011 Fue la última versión De Kanji ¿Y dónde fue el All Star? Ah, aquí ahorita De una vez, ¿no? Nuestra base de... Pero mira, casi Hace nueve años Pero el Quantum Híjole Está muy bueno Lo mejor del All Star, ¿eh? Y mira que para que Adidas Se lo haya llevado Sí, es difícil Es difícil Sí También por ahí Hubo este Algunos otros pares Creo que el de Kawai Es también importante Su primer Signature, ¿no? Con New Balance Así es Y qué manera de debutarlo, ¿no? O sea, es que eso O sea, la maldita suerte Que tiene New Balance, ¿no? O sea, sale Anuncian lo de Kawai Le dan un El Updisk Y resulta campeón Campeón Y también fue MVP, ¿no? Y también fue MVP De las finales Después Sacan la Signature MVP del... Y ya se vendrá El color MVP, ¿no? De esa nueva Seguramente Pero el par se ve muy bien Me recordó mucho Al Derrick Rose 1 No sé por qué Este, tal vez Por el tobillo y demás Por la forma Pero el par se me hace muy bonito El OVNIS a mí me encanta O sea, es un parque Con el que yo jugaría Pero pues ya mejor Me espero al de Kawai ¿Pero te gusta más Que el OVNIS? Para Performance Creo que sí Lo que pasa es que el OVNIS Tiene muy buenas versiones El OVNIS El que ya vimos Ahorita que fuimos, ¿no? Estaba en este Como color rosa Muy brillante Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, está bonito Y por ejemplo este De Joe Fresh Goods El que sacaron de las caritas Me parece muy bueno Puta Está hermoso el par O sea, está increíble Que bueno, ya de una vez Nos seguimos con New Balance Chance the Rapper Saca el 992 De... Fresh... Joe Joe Fresh Goods Este... Híjole Ese para mí es Junto con el Quantum El lanzamiento del All Star Weekend Para mí es una silueta complicada Pero los colores La levantan mucho Puta Además a Chance Se le veía espectacular Sí O sea, él todo de negro Y simplemente el par Que se mostraba muchísimo Sí, ya medio chaborrocón Así como tú O sea, que sí se te vería Sí, no No, no Pues es un Datshu Por excelencia Pero es que Toda la serie de 990 Es muy buena, ¿no? Toda Desde el 990 Por todas sus versiones Hasta el 999 Creo que en todos Hay un Al menos un modelo O algún lanzamiento Que fue icónico, ¿no? Ese salió junto Ese salió junto Con un OVNIS, ¿no? Igual Rosa Sí, que es este de las caritas Que no usa Kawaii Pero salen a la par El OVNIS anda por los 300 dólares O sea, de por sí el retail era caro No usa pero sale en la promoción, ¿no? Ajá Y el de Chance Anda sobre los 400 dólares en reventa Uf New Balance sigue cotizándose alto en la reventa Es que el retail de por sí es alto Sí, es alto Y luego esos pares limitados Por ejemplo, estaba viendo el de Perdón que me salga del tema El de Paper Roy El que me mandaste el 800 o no Ah, ok, sí, sí, sí Ese pack Todos están arriba de 800 dólares en StockX Y son muy bonitos No, bueno, están espectaculares El de Limón Pero bueno Este, de eso luego los platicamos Y Eh, bueno Estuvo New Balance Adidas, ya platicamos Ya platicamos también Ah, bueno De Adidas también Se pierde la oportunidad de lanzar el de Dame El de Damian Lillard Porque, bueno Obviamente no juega Aunque lo traía puesto Creo que en su presentación No tienes que decir DJ Khali traía un Jordan 11 dorado De Ovio, ¿no? Que es exclusivo de Drake Una cosa así ¿Ah, sí? Sí Ah, sí, sí, lo vi Sí, lo vi Es costumbre, ¿no? Que se lance un Jordan 3 Sí En el Star Entonces ahora fue el Red Cement Pues con Black Cement Solo se cambia la parte de la piel negra Y siendo en Chicago Pues era más Con más razón, ¿no? Y bueno Hay una versión Edición de Chicago Que tiene el Nike Air Y en lugar de Air Dice C-H-I, ¿no? Chi Que para mí sí lo levanta cañón Esas tres letras Y se los junta Dice chi Pero en reventa No es tan caro Por ahí nos comentaban Que está como 60, 70 dólares Arriba del normal, ¿no? Sí Ahorita es cuando lo pueden comprar Si lo quieren Sí, cómprenlo ahorita Digo, porque el otro fue Gear Lo tuvimos disponible aquí en México A través de Lost, me parece, ¿no? Casi todas las tiendas tuvieron Sí En .com todavía hay Todavía hay Así es En sneakers, ¿no? Sí, no paguen reventa por eso O sea, aprovechen ahorita que está retail Háganselo O sea, ahorita no Después quién sabe, ¿no? Exacto Más bien, si van a pagar reventa Pues paguen por el de Ahorita paguen por el de Chicago Sí Aprovechen Sí, y está bonito, ¿eh? O sea, a mí el par Tuve la oportunidad de verlo en vivo Es bonito Pero tampoco me parece Digo, de porción el retail No fue tan barato Fueron 4,300, ¿no? 4,200 4,200 Claro Es que es alto, ¿no? Y creo que es muy bueno Creo que si lo hubiéramos visto A DJ Khaled Solo para él O sea, ahorita estaríamos Vuelto locos por ese Jordan 3 Sí, sí Pero como fue general Es casi el mismo tono Del We The Best Exacto Ajá Sí, sí, sí A mí me gustó mucho ¿Sí? Sí Es que yo no soy tan fan De los tenis rojos Ya lo sé Pero ese en particular Se ve muy bien O sea, tiene el ADN de la marca ¿No? Entonces No hay mucho que decir De Jordan ya platicábamos Lanzaron el Jordan 34 SE Que a mí me parece Que es el mejor que han sacado Que este que tiene las Los laces cubiertos ¿Fue el que usó Luca? Aplicaciones de piel Sí, lo usó Luca Y Sayon un día antes Están bonitos Este Y ya, ¿no? Creo que no hubo otro lanzamiento Recuerdo Ah, bueno, obviamente El Jordan 5 Dove White Perdón Siguiendo con la línea Jordan Otro que fue exclusivo Para Chicago, ¿no? Estuvo en Chicago Y en Nueva York Pero en Nueva York Creo que hubo como Decían que había 500 piezas En la Por sneakers Y en Chicago Dicen que hubo 600 piezas Y ese tema Es lo que se lanzó en línea Entonces habla De que es un par De lo tal vez De Off-White De los más limitados A mí aparte del par O sea, el textil Me pareció increíble El hoodie Este logo El logo de Wings Combinado con lo de Off-White A mí me pareció Espectacular Espectacular Muy bonito Además todo negro y rojo ¿No? Sí Y gris, negro y rojo Y el Jordan 5 La verdad ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe por qué? Pero nos gusta mucho Nos gusta muchísimo A mí ya Ya me gustó Al final Al principio Sí, era difícil Y luego ya salió Otro, ¿no? Un blanco Un blanco Sí, hay imágenes de lo ¿Te gustó ese Jordan 5 De Off-White? Sí, prefiero negro Que blanco Pero ¿Lo vas a comprar? Yo creo que sí No está tan caro ahorita Como en 1200 Vi 900 Entonces ¿1900? No, vi 900 Ah, pues está bien Es que también tu talla Luego baja de precio Sí Ah, pues yo también Mira, le pongo una plantilla Ya No, no Es que 900 dólares La verdad vale mucho la pena ¿Ya te gustan los tallones, Roman? No ¿Jordan 1 de Travis O Jordan 5 de Off-White? Asumiendo que el 5 de Off-White Es mucho más limitado Ay, cagón Uno de Travis Sí ¿Tú, papu? El 5 me gusta más El color Ah, el 1 de Travis Por la silueta Me gusta más el Jordan 1 Yo estoy bien tentado Me ofrecieron en cambio Puede ser No sé Aunque el Travis Ahorita está más caro, ¿no? Sí Yo digo por 200, 300 dólares Pero sigue siendo más caro Pero es bonito ¿Harías lo que hizo Virgil De cortarle los circulitos? Yo no ¿No? No ¿Por? Pues es toda la idea, creo Sí, ¿no? No, pero pues No, yo no Me da miedo Eso de que se vea el calcetín El colorcito del calcetín Está padre Sí, eso sí O sea, como que ya nos gustó esa parte Pero O sea, es total la idea que tenía el par Si no para qué tener los hoyos Ajá Pues ya lo debió haber vendido Sin esa parte, ¿no? Para que no nos doliera O que fuera parche, ¿no? Que lo podías quitar Ándale Pero bueno Un gran lanzamiento Creo que De The Old of White Que hemos visto últimamente Ha sido el mejor Sin duda Y pues ya Y bueno Y el Fear of God Que ya lo comentamos La semana pasada Ah, pero me pregunto Más para cerrar con Jordan Brown Estuvo este paquete Del cual ustedes La semana pasada Estoy muy molesto ¿Por qué? Ustedes dijeron que Ay, no se va a hypear No se va a acabar No sé qué Yo soy el más caro de todos Nadie dijo que no se iba a hypear Desde la semana pasada Sabemos que estaba como en mil Trescientos dólares El señor que está aquí Afuera de cámara Fue el que dijo Que no se iba a hypear El papu dijo Desde ahorita ya está muy hypeado Dijo Los últimos packs de Jordan No han tenido éxito Este no tendría por qué tenerlo Esa fue la palabra No, yo estaba consciente Que se iba a hypear Pero ¿Por qué lo compró la gente? ¿Por el Jordan? Y de hecho ¿Te acuerdas que dijimos Que fue por el Que nosotros pensamos Que a la gente Le iba a llamar más la atención El Airship No tanto el Jordan 1 Sí Y fue el Bueno, o sea Yo creo que los dos El pack es muy bueno Muy muy bueno A mí me gusta Y el hecho que lo hayan hecho Tan limitado para Chicago Híjole O sea, creo que eso fue Lo que hizo que se hypeara Durísimo Pero hay el rumor No me crean Seguramente Toño sabe Mucho más que yo Que el Airship Si va a salir solo O sea, va a haber un Como un lanzamiento normal ¿No? Puede ser No sé si es el mismo color Pero Airship si sale Y también el Vanity Rivers ¿No? Fue de allá también El seriado Sí No sé O ya había salido No fue exclusivo Salió antes No fue exclusivo de Chicago Hubo en otras Pero fue súper súper limitado Pero hubo venta En la activación Esa que hicieron De Jordan Brand Ahí en Chicago También está bonito Vi un video De Mr. Fomer Simpson De ese par Y está bonito La calidad está espectacular Yo me acuerdo Que el día Que cierta persona Blanca Nos lo mostró Nosotros Dicimos No, está bien feo No, no dije Que estaba feo Pero no dije Que no me llamaba la atención Pero te digo Que en cuanto a material Se ve que está muy 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 fino A mí sigue sin gustarme Sí A mí no me gusta El color blocking ¿No? O sea la combinación Pero Obviamente la piel Que se ha seriado Todos los detalles Que recuerdan al 85 Siento que Pues sí es un Sí A los que les gusta El Jordan 1 Pues ahí está una joyita ¿Ese lo comprarías, Toño? ¿O ya lo compraste? No, todavía no lo compro Pero pasa lo mismo Creo que me gusta el cómo No me gusta el qué Sí La combinación de colores No es tan buena Pero todo lo que está alrededor Sí es muy buena ¿Qué es lo que pasa Con el pack este Del Jordan 1 Y el Airship ¿No? O sea el Airship Obviamente es el color clásico Pero yo Tengo Aquí es más Voy a dejar aquí Todavía has dicho Que los colores Eran difíciles para ti No, sí O sea Bueno porque es blanco rojo Pero Espera Ahí va mi Mi ¿Cómo se llama? Este Mi apuesta Este año ¿No? No recuerden a la página Que siempre hace apuestas Ahí voy yo Va a haber un Airship Vanet O sea va a haber un Airship Negro con rojo Guarden este programa Guarden este programa El señor Otras volviendo al señor Dijo que a ver Quien se aventaba a pintarlo Como Chicago también ¿No? El Jordan 1 Ah cierto Sí, sí, sí Y creo que así se vería mejor Pero no Tú dijiste Pues ya para qué Mejor comprense un Chicago Deberías Pero ya vi Cuánto está el Chicago ahorita Y dices Es un lugarísimo Ha subido un buen Mejor lo pinto Sí Y yo creo que es en Mirasa Que mucha gente piensa Que este año Se va a reeditar ¿No? Entonces ahorita como que suben Y pues no hay nada Más bien yo creo que fue al revés ¿No? Como ya dijeron que ya no va a salir Por eso subió Sí Ajá Yo creo que sí lo van a sacar Quién sabe Ojalá y sí Un día A mí sí me gustaría Sí, no sabemos si este año Porque si no le voy a robar el suyo A Gilse un día Hazlo Pero bien O sea ese pack muy bueno O sea creo que todo O sea después de El Adidas Quantum Y lo de New Balance Creo que todo lo de John Van O sea obviamente iba a ser Lo que todo el mundo buscaba ¿No? En el All Star Game Bueno en el All Star Weekend Por ahí la tienda de Chicago Que es espectacular Es muy bonita La Nike Town Ah También hubo como varias activaciones Hubo varias este Fue al ladito ¿No? En la que fuimos Que es en Nike Lab Ajá Ajá Ándale Justo en ese Nike Lab Es donde se hizo la venta De los packs Y los de Off-White Y la ropa Y la ropa de Off-White Y todo Y en el Nike Town Tenían todo lo de performance Que se vio en el All Star Game San Alfred ¿Qué tuvo? Fue el exclusivo Del Fear of God Del Fear of God ¿Verdad? Sí Este el Question El Question De lo que platicaban Ya les contamos toda la historia La semana pasada Muy bueno Tan bonito Muy bueno O sea A mí el Light Bone Me parece el mejor de todos Digo De los que llegaron a México Este En general A mí el Naranja y el Verde Me gustan muchísimo Pero Para mí está el Light Bone Y si este llega Estaría ahí pegadito Yo de todos Top 3 Para mí sería El primero el negro Luego el amarillo Y luego este El Question ¿Tú Toño? Amarillo, Naranja y Verde Es que esas en vivo Están bien bonitas Están espectacular No, sí Están muy cabrones Yo creo que Amarillo Negro Y después ¿Cuál fue el primero Que salió aquí? El que tiene la suela Como El negro Con la suela blanca Ese Ah bueno Yo me refería a ese Porque bueno El Triple Black También se me hace increíble Ah yo me refería De uno al Es que es una apuesta Muy segura ¿No? El Triple Black No falla No falla Y este Y esta cuestión Sí siento que Que le da otra Otras vibras A ese Platicábamos el fin Que decías que Tú no sabes Cómo Nike permitió Que hiciera eso ¿No? A mí de hecho Creo que lo más interesante Del par Independientemente del color Güey que es muy bueno Fue esta onda De abiertamente decir Que la inspiración Es un Reebok Cuestion Incluso la publicidad Está Sí Digo Es toda esta serie De fotos que hizo Que literal pone A Iverson Usando el El Reebok Más bien Más bien creo que Nike ni siquiera Se enteró ¿No? ¿Tú crees que fue Jerry que dijo Ahí les va? Ajá Lo hizo Y ya que Lo tenía En sus manos Ya que estaba La producción Y ya que estaba Dispuesto a venderse Ya se le ocurre Hablar Porque nos reíamos Del señor Que dijo Que era un Top 3 Y por ahí Hay una nota Que dice Exactamente Pero es que Yo nunca le vi El Top 3 Sobre todo En el tema Del Oatmeal Yo nunca le vi El color El Cage Si le da Un tono Al Oatmeal Pero es el mismo Que el Lightbone No Si es como color hueso Velo O sea ve el contraste Lo que pasa es que La punta El material Del Lightbone Y este Son diferentes La punta O sea son Son otras cosas Entonces El tono Se ve un poquito Más abajo Y eso permite Que el Cage Se vea más oscuro Pero según yo Yo estoy de acuerdo Pero por ahí Yo ya que vi la nota Quiero ofrecerle A Gil A Gil Ser una Disculpa Por burlarme De él Pues no sé Si no nos burlamos No creo que merezca No creo que merezca Una disculpa Pero bueno Si existe la nota Que dice Era top 3 Ahora una nota Que yo cuestiono mucho Porque el medio Que la puso Al menos Yo no lo seguía Hilser.com Yo soy Yo soy Hilser.com O sea como confiar En una página Que es .co El equipo de Hilser.com En eso tienes razón O sea si estuviéramos Hablando de pornografía Un .co Te lo compro Los de los Hilsers Ya se habla en serio House of Hit Luego saca muchos Muchas notas De los Pares antes Que salgan Si Y si son ciertos Como Pirates Pero no todo No todo es cierto No pero Como Pirates O como Hilser.com Pero bien O sea Muy bonito Es bonito el par Su top 3 ¿Su top 3 de los lanzamientos Del All Star Weekend? Ay De octubre Déjame pensar Para mí El primero Sería el de Lebron El verde Luego el Yeezy Y luego Yo creo que El Fear of God Toñito Yeezy Jordan 3 Y Fear of God Igual Yeezy Jordan 3 Y Fear of God Yo iré con Yeezy El New Balance Ah bueno Ese es el comodín Así es Bueno El 992 Dejémoslo afuera Porque es un runner Pero de lo de basquetbol Sin duda El Yeezy Quantum Jordan 5 Dove White Y me quedo con El pack De Jordan 1 Y elership Por lo que representa Históricamente Pero en general Todas tanto Es que el Jordan 3 A mí sí me gustó mucho ¿A retail cuánto Era comprar todos? O sea digo Los importantes Los 5 o 6 importantes Como 30 Como 30 mil pesos ¿Verdad? No ya Reventa Creo que no te alcanza Para 2 Sí O sea si quieres Comprar el Jordan 5 De Off-White Y el Yeezy Y te podías Comprar el pack El New Beginnings Y el Jordan 3 Por lo que vale Nada más El Fear of God ¿No? ¿El Fear of God Está caro? Pues todos son De 7.400 ¿No? Ah sí es cierto O sea el Fear of God De retail es caro Sí Creo que retail El más caro Fue El Fear of God Después Los de New Balance Y después el Jordan 5 No el Yeezy No el Off-White También debe De haber sido 5.400 ¿De 2.60? Que estuvo en De sneakers En .com Pero ¿Cuánto fue El retail Del Yeezy Quantum ¿Saben? 245 Y algo Ajá Ah no Entonces sí O sea fue más caro El 992 De New Balance 12.60 Costado Es una lada ¿Trae Boost El Quantum? Sí 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 El Quantum Trae Boost Que me hizo dudar Por el precio ¿No? Ok O sea se me hace muy barato Como para Para tener Boost Pero tiene que tener Usar un Bounce No tiene Boost No pues no sé Se ve como Bounce Sí Que lo investigue ahí El huerejo A ver Bueno pero eso fue El Eso fue el Star Weekend Weekend Week Porque desde principios De la semana hubo muchos lanzamientos De hecho me platicaba El Yud En Sneaker Homes Que hubo lanzamientos Que hicieron las tiendas Donde a la gente le avisaban Tipo no sé 12 de la noche Que iban a abrir la tienda A las 6 de la mañana Exclusivamente para algunos lanzamientos Entonces tenías a la gente ahí A menos 15 grados Afuera de las tiendas Eh Pues esperando ¿No? La oportunidad de comprar cosas Y aún así Muchos no alcanzaron Entonces Fue complicado Estar formado a menos 20 grados centígrados Por un par de tenis O sea cañón O sea que hay que Valorar el esfuerzo De El Yud Si O sea el riesgo que corre Porque además Obviamente Chicago no es una ciudad barata Ya nos pasó El Y además el tema de Si tienes suerte Consigues a lo mejor Dos o tres pares De los lanzamientos ¿No? O sea El tuvo la suerte Por lo que vi De conseguir muchos Del Red Semen de Chicago Si Pero que al final Tampoco están tan caros O sea no te van a pagar el viaje Entonces si necesitaba conseguir Porque habló Y orden 5 Don Quay A lo mejor un cuanto Que si consiguió Que si consiguió al final Pues que bueno Me da gusto cuando la gente se Y de Perdón Del Love White También salieron Para niño y para bebé ¿No? Si Así es Si es cierto Si Pues muy bien Ojalá sigan en su página A Eliud Snickers Homes Un saludo En Instagram Así es No les prometemos que les haga descuento Tampoco les prometemos que les salga barato Pero Este Síganlo Tiene muy buenos pares luego ¿No? A nosotros si nos ha hecho paro con algunos ¿No? Recuerdo que nos tiró paro con el Sean Waterspoon ¿No? Si Si nos dejó barato Si Tengo que Y luego saca En sus historias Empieza a subir Pares baratos Ah pues ahí está Vale la pena Bueno Pues Eso fue El All Star Weekend Ahora sí Vamos a regresar A platicar de ¿Qué íbamos a platicar? Lanzamientos Ah Lanzamientos Ah Que empezamos Ah no Espérate Y me iba a regresar Porque ya nos confirmó aquí Nuestro gerente de Información Que Efectivamente El GC Quantum Tiene gusto Muy bien Muy bien Continuemos El lanzamiento es de este fin de semana Obviamente tenemos que hablar lo de Tom Sacks Que aquí Papu tiene su poncho El Exploding Poncho de Tom Sacks Que es la pieza magistral De esta colección Muéstrala Hubo dos Hubo dos playeras Hubo este poncho ¿No? Que pues obviamente lo padre aquí Para la gente que nos está viendo en YouTube Y pues si no para los que están en Spotify Les contamos Tienen dos tiras al frente Las cuales Tú Jalas Y sale Literal explota De la bolsa De esta cangurera Un poncho Que te puedes ahí Acomodar de manera muy bonita Ahí están los videos Les voy a compartir Como transformación de Sailor Moon Exactamente Si explota o tú la jalas Tú la jalas Es como Es como el sistema de un Paracaídas ¿No? Así es Sí Sí pero se ve padre en los videos ¿No? O sea el chiste era crear esa Sí El chiste era crear este ¿Por qué cuesta ocho mil pesos? Ocho mil trescientos pesos Explota cuando tú lo jalas Exacto Y explotas tú de la emoción De hacerlo Sí O de cuando te llega la tarjeta El cargo de la tarjeta ¿No? Qué hermosa definición papu Explotas de emoción Explotas de emoción Que estuvo mucho más barato Que en Estados Unidos Les contaba que Yo lo vi allá En Nueva York En quinientos dólares Este precio retail Y aquí en ocho mil trescientos La verdad Estuvo bastante bueno ¿Estás contento papu? Muy contento ¿Por qué te has lo tanto en salir? No tengo idea Porque lo anunciaron desde Desde la bota Ajá Y fue igual en México Y en Estados Unidos En Estados Unidos también apenas se lanzó Pero de hecho en Europa Sí salió ¿No? O en alguna tienda de allá No estoy tan seguro Porque según esto Esto se había sacado exclusivamente En Nueva York La semana pasada Para Dover Street Market Por el Fashion Week Este Y de repente Ya hicieron el fin de semana Como que lanzamiento Internacional Pero Pues la verdad La pieza es muy buena Hubo también dos playeras Hay dos shorts A México solo llegó uno Uno negro Que es así como Como traje de astronauta Ajá Como de Michelin Muy bonito Este Que bueno También muy caluroso Para la gente que se lo La gente que se lo llegó a probar Me dijo que Si se sentía muy caliente Y chorro Es porque Quema Quema Es por fuego Y las dos playeras Una azul de manga larga Una blanca de manga corta Bien Sencillas pero bonitas Muy bonitas Este ¿Se compraron algo aparte del poncho ¿Tú papu? No ¿Tú Toñito? Tampoco Estuvo en Headquarter Y en Lost Así es Y en Jet En Jet Claro Yo compré solo la playera azul En manga larga Porque fue pues para lo que alcanza Este Otro lanzamiento importante El fin de semana Lo de White Que igual ya les habíamos comentado La semana pasada Así es Todo el textil The Running Muy bonito Se acabó el hoodie Se acabó la playera Está como oversized Asimétrica Y las maletas Espectacular Y las maletas ¿Qué las maletas? Bueno a mí me parecen muy caras Pero porque a mí las maletas En general se me hacen caras Pero esta ¿Cuánto costó? 4200 Pero es el 2 fullback Y la Como cangurera No pues ya con eso ¿Tú compraste algo de eso Toño? Tampoco Tampoco ¿Tu papu? La sudadera Sí igual El hoodie Sí la sudadera Yo quiero la playera Si alguien la tiene Y por ahí me la quiere vender Este la playera Asimétrica Igual Si alguien tiene la maleta Me la quiere regalar Ah sí Si alguien tiene un Jordan 5 Ah El Y ya de tenis Y ya en cuanto Sí Ya de tenis Sí va Ya no hubo nada más Este en cuanto a Sneakers Creo que La pieza más bella De De este fin de semana Fue sin duda El Strange Love De Donkis B Donkis B ¿Me dejas hacer una aclaración? Hace ocho días Hace ocho días hablamos del Plum Que yo dije que era Nike Donk SB Plum Y no No es SB Solo es Nike Donk Entonces Mi error Pero Estoy consciente de ello Mismo caso del Biotech Y del Syracuse Que de hecho Hasta vienen en caja roja ¿No? Ajá ¿Qué ¿Qué nos puedes decir De ese par Toñito? ¿De cuál? Del Strange Love Eh Pues no lo he visto En persona ¿No? Pero creo que Nivel detalle Material Inspiración Esta onda De que regresan Los Donks Me tienen súper contento ¿Sí vale los 600 dólares? Híjole No sé Pero Lo vimos Estuvimos en Lost Ya lo pudimos ver Está hermoso Sí está muy fino Está muy bonito Es una dinámica muy padre ¿No? Sí Sí Bueno Fue una dinámica En dos etapas Ajá La primera era que compartieras Una foto Expresando como tu Amor o amistad Con un amigo Utilizando Nike Las más originales Fueron seleccionadas No sé cuántas seleccionaron Se decía que por ahí Que fueron 60 Yo vi más gente Me parece que sí Y luego a todos los seleccionados Les pidieron que fueran a la tienda El día sábado Una rifa Y sacaron globos Literal Así como estas fiestas De gender reveal Como para saber Si es niño o niña Entonces Llegabas Te anotabas en una lista Y conforme ibas llegando Pues era tu Tu lugar para pasar Escogías un globo Lo punchabas Y adentro venía un papel Que te decía Si fuiste ganador O si no Pues ya te la habías Pelliscado ¿Cuántos pares sacaron? Eran bien poquitos Eran como 10 10-12 pares Una corrida Y solo como 2 repetidos Ajá 2 o 3 pares repetidos De talla Pero muy bonito Muy fino Y también Soul Tuvo una buena dinámica Que era Ir a un cierto spot secreto Y te daban una rosa Y te daban una rosa Y con eso ibas a la tienda Y ya podías comprar Bien las dos dinámicas Bien bien Este Y el par O sea A mi si me gustó muchísimo Pero si 600 dólares No sé No creo No yo creo que no ¿A quién cuantos estaba vendiendo? 8 o 9 mil ¿No? En 8 En 8 mil Híjole O sea se me hace caro Pero Lo entiendo Pero por ejemplo El plom El plom Me sigue pareciendo Igual o mejor A mi me parece mejor A mi me gusta más el plom El plom es muy bonito El plom con las agujetas blancas A mi me encanta como se ve Es que sabes que Este en cuanto a calidad de materiales Y demás Creo que es una pieza de archivo Y el plom Es algo que si usaría Exacto El plom es como para Darle así en la madre Está hermoso Hermoso O sea si es un par muy bonito Y yo trabajaría más Los 300 dólares de reventa Que puede estar el plom Que los 800 de este Si O sea estaría más dispuesto a Que ese también es reedición ¿No? El Strange Look No 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 es primero El plom sí Que es del Sí el plom sí ya Sí Muy bueno Muy bonito Muy bonito ¿Cuándo llegan a 99 Toñito? Muy pronto si llegan Sí los dos Pacientes Uf Qué buena noticia Es buena noticia Cuando Román dijo ¿Y qué nos dices de ese par? Pensé que te preguntaba Por el Syracuse Yo también Ah pues cuéntanos Pues le vio a Travis Usándolo hace como dos semanas Y en esta semana Creo que el jueves Miércoles Se confirmó que Se va a reeditar Salió primero en Australia ¿No? Ajá Y también viene el de Duke El blanco con azul Sí Están buenos No Kentucky Perdón Extraoficialmente Confirmó que llegan al país Ah qué bueno Ojo ahí Qué buena noticia Muy bueno Muy buen año para los Dunks Ok ya vamos a tener Nuestro programa especial de Dunks Ya lo estamos armando Ya platicé con mis dos postes Del equipo de los domingos Con Toñito y con Curi Que son los expertos Y te tenemos otro por ahí Ah sí Ah no perdón Ese es para otro Esa es para otro Sí perdón Ese es para los Air Max seguramente No de Skate También nos pidieron un programa Y ya estamos por ahí Ah bueno Pero es que son cosas diferentes O sea una cosa es Esta cultura del Dunk Sí claro Y otra cosa es Bueno del Dunk en general Porque ni siquiera Solo es B Exacto Y bueno lo que viene El de Atravice Es B Sí Es B Y extraoficialmente ¿No? ¿Ese que es este fin O el que sigue? Creo que se retrasa Bueno No sé para cuándo Pero se retrasa Ok Pero bueno Ya sabemos que llega a México Ok Y pues creo que Ahora no se va a quedar En una sola tienda Ojalá Ojalá Y otro lanzamiento Que tuvimos Que lo tenemos aquí Que nos llena de emoción El El Es una pieza muy bonita La verdad Y prefiero que Toño Nos cuente Acerca de la inspiración Y todo Porque Por segunda vez Colabora 99 Problems Con Fila Pero ahora con una temática De el amor Y la amistad Que no es cierto Porque Toño Cuéntanos la historia Parte del All Star Week Ah no Pues sí Como dice Román Es la segunda vez Que en 99 Colabora con Fila Quizás para muchos La primera colaboración Fue Un poco desapercibida Porque no la sintieron Tanto así Porque no había Como tanta Participación de la tienda En cuanto a temas de diseño Era el disruptor clásico Solo En la parte de la Lengüeta Y en la parte trasera Traía los logos De la tienda Limitado a 99 pares Peel Premium Y breves detalles Que quizás no lo hacían Tan diferente A un disruptor Un disruptor regular En esta ocasión Sí trabajamos Desde cero Solo tomando La silueta Y teniendo una inspiración Como lo dice Román Para el 14 de febrero Que no es Día del amor Y la amistad En este caso Lo Transportamos A Los Heartbreakers Esta contraparte Que Pues es bien sabida ¿No? Lo vimos en las redes sociales Este fin de semana De los soldados caídos Que no siempre No siempre Una relación Termina bien Por lo regular Hay alguien Que se queda Con el corazón roto Y Esta colaboración Rinde tributo A esas personas Desde que lo abrimos Abrimos Nos damos cuenta En nivel de detalle Viene como una carta Estas que Pues redactamos Y que muchas veces No entregamos En donde Pues quizás Podemos declarar Nuestro amor O en su defecto Decimos que Ya no queremos Estar con Con la persona Continuamos Con un par De plantillas Este par De plantillas Es el mismo Que trae el par Pero quisimos Que Bueno Quisimos incluir Dos Por este tema De que Muchas personas Le quiten las plantillas Para que no se dañen O que con el uso Se van despintando Entonces para que Las plantillas Sigan intactas Y Bueno Aquí empezamos Con el tema Del corazón roto ¿No? Porque O sea El corazón Se parte a la mitad Por Se escuchó Como hizo Por Un pie Es como Cada parte del corazón Y se separa Y la típica frase De No eres tú Soy yo Continuamos Con una pulsera De las que te dan En los hospitales Cuando te ingresan En esta ocasión La enfermedad Es que tienes El corazón roto Y Lo que nos ha estado gustando No era como Tal la idea Que lo hicieran La idea era como Que se pusieran su pulsera Pero la gente La está cerrando Y la está poniendo En las agujetas O sea Como una inspiración Muy 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 Virgil Entonces Eso no lo veías venir Hacen esto La cierran Y la ponen En las agujetas Entonces ahí sí Estuvo como Increíble Y Continuamos Con la parte Del Del papel Que muestra Los logos De la colaboración De la marca Y de la tienda O sea El papel Trae los logos De todos los involucrados En esto Perdón Perdón Y El par Lo bueno No me acomodo mucho Con el micrófono Disculpen Y bueno La combinación De colores Como vimos En Strange Love Que tiene como Una inspiración similar Es muy parecida Tonos de rojo Que han degradado Hacia un Blanco Rosa La parte De Trasera Es quizás Lo que tiene Mayor tema De detalle Y diseño Por un Lado Tenemos El corazón Roto Característico De la colaboración Y Por el otro lado Tenemos Un curita Que tapa Una pequeña frase En la parte trasera Eso está bien padre Si creo que el curita Es de los detalles Que más le han gustado A las personas Se ve bien padre Todo es En piel Piel de primera calidad Pero El flag De fila Es Hecho en gamusa Como para seguir Dando este tema De la textura Del corazón Se puso a la venta El día 13 El día 12 Hubo una pequeña Presentación En la tienda Quisimos hacerlo Muy Al estilo De la vieja escuela O sea No hubo fotos previas Nadie conocía El par Hasta el día De la presentación Incluso El día de la presentación Se invitó A las personas Y a los medios O sea No había como Un previo Quisimos hacerlo Así como Si te interesa Lo que estamos haciendo Acudirás Si tienes el tiempo Si tienes el interés Lo harás No era como De avisar Dos semanas antes Un mes antes Entonces Creo que Fue un Una presentación Con pocas personas Pero creo que Las suficientes Para demostrarnos Que estamos Haciendo las cosas bien Que hicimos Un buen trabajo Y que nos ayudaron Mucho a la difusión De esto Porque a pesar De que no había Como tantas No había imágenes Previas a Al lanzamiento Al otro día Que se puso a la venta Fue increíble ¿Cuántos pares Se hicieron Antoñito? Se hicieron 120 ¿Y cuántos quedan? Queda La tercera parte Se dan 37 38 Wow Y creo que Perdón Antoñito No sé si Vas a agregar Esto al corte Del domingo O sea En cuatro días Venimos Más del 60% Aquí ocurren Varias cosas Número uno El Disruptor Que Ya lo platicamos Con Toño En algún momento Sigue siendo Para muchos Muy criticado Nosotros lo hemos defendido Porque creemos Que es el par que Hace dos años La gente puso Realmente en el mapa O sea No lo puso Ninguna marca No lo puso Ningún influencer Fue la marca Y en México Hay que darle el mérito A 99 Problems Que fue los que Realmente apostaron Por la silueta Y tuvieron un éxito Rotundo Incluso todavía Hoy en día Mucha gente Se sigue acercando A preguntar Por el Disruptor Porque ya hay más colores Porque ya hay más texturas Ya hay más combinaciones Hay incluso Algunos híbridos Entonces como que La silueta ha ido Envejeciendo bien ¿No? En general Porque lo ves en la calle En las redes sociales Entonces Por aquí se mantiene El tema de la silueta Que fue la misma Que usaron Durante la primera colaboración Que como dices Fue mucho más sencilla Y algo que siempre Aplaudimos De tiendas en general Como Concepts Este El mismo Bait Por ejemplo No sé ¿Cuál de otras Se te ocurre Breton? Que tenga este tema De hacer temática Realmente de un par ¿No? O sea No solo se quedan Blackship Blackship por ejemplo O sea No solo se quedan Con el tema De voy a hacer Un colorway interesante Materiales premium Sino toda la historia Que hay detrás Y es algo Que nosotros Y creo que esto Esto es muy 99 Problems Y creo que también Refleja mucho De el tiempo Que tiene Toño En este juego Porque Yo lo veo Y si me habías Platicado de la temática Y sin decirme La marca y la silueta Yo hubiera pensado En un Dog S.B. Así de inmediato ¿No? Este tema De todos los detalles Que le voy a poner A un par Para poder crear Una temática al respecto La ejecución Es espectacular Yo no soy De tenis rojos Pero curiosamente Este Pues ni siquiera Es rojo rojo Tiene más como al rosa Está muy bonito El tema de las plantillas Yo siempre Yo pensaba que de hecho Tenía plantillas regulares Adentro Pero este tema De que puedas usarlo Con las plantillas Que son Y aparte Tener un juego De plantillas Es espectacular Lo de la carta Este tema De la pulsera Honestamente Yo creo que Es una gran ejecución Que bueno Que tiendas mexicanas Y que bueno Que gente Hecha en México Este apostando Por estas Colaboraciones Y las marcas Le estén dando La confianza ¿No? Porque eso es muy difícil Claro A nivel de De materiales De construcción Pues no hay mucho Que quejarse O sea Realmente El precio Me parece Que queda corto Incluso O sea Hay pares Por los que Pagamos mucho más Con menos calidad Con menos estética Con menos detalles Menos detalles Yo les recomiendo Ampliamente Que vayan a 99 Problems Si es que no han ido Y al menos Vayan a verlo O sea Creo que Independientemente De comprarlo Este Porque puede ser Que no les guste La silueta O sea Para mí es una pieza De archivo Es una pieza Que seguramente Voy a comprar Y lo voy a tener Para guardar Es Es de algo Que tienen que ir a conocer ¿No? Para que vean Cómo está el tema De la caja Todo esto Creo que es una experiencia Que se tiene que vivir Desde cómo lo abres A mí me había llamado Mucho la atención Porque bien dice Toño Que no habíamos visto el par De hecho se esperó Muchísimo para mostrárnoslo Sí Pero estaba en la Tenías ahí afuera Ya las plantillas Ajá Y la caja ¿No? Y la carta Me parece La carta Este Había un parche Y un pin Pero yo pensaba Que era parte Como de Como de adorno ¿Sabes? O sea Sobre todo el tema De la carta A mí me llama mucho El tema Me llama mucho La atención El detalle De la carta Porque me gustó Lo que hizo Toño ¿No? Que normalmente Cuando es una carta De desamor La agarras Y la arrugas Y él la tenía Así en el display Arrugada Y se veía bien padre Y de hecho El video que sacaron Como promoción Así era Se abría la caja Y salía la carta Ajá Pero el papel O sea Arrugado Sí Arrugado Se ve mejor Se empezaba a desdoblar Sí, sí, sí No sé No, digo La verdad es que Está bien padre Esto Que como dices Que las marcas Sigan confiando Y creo que Yo se lo quería preguntar A Toño Cómo Esta segunda intervención Pero que ya fuiste Más del proceso Parte del proceso creativo Cómo es ser Cómo es esta parte De ya involucrarte En el proceso creativo De tu colaboración O sea Cómo lo viviste Qué hubo bueno O malo No sé Pues Creo que surge Hace exactamente un año Estábamos como En estas fechas No tengo idea No recuerdo cómo Pero Pensé Que Pues no había como Esta onda De Del Dirigir El tema La contraparte ¿No? Todo era amor Toda era amistad Pero Creo que la misma gente Que es feliz En estas fechas Es el mismo número De personas Que también es Infeliz o triste Sí, claro ¿No? O sea Lejos de tener O no tener Una pareja O sea Creo que Sí es como Muy alto El porcentaje De bateados Los soldados caídos Exacto Entonces Nace De ahí Hay una canción De un grupo Que se llama Mastercraft Que se llama Heartbreaker Y creo que La escuché Por esos días Y se empezó A desarrollar La idea Alguna parte Del equipo De 99 Estaba como Medio renuente Al tema De hacerlo Como Heartbreaker Porque O sea Se enfrascaba En la idea De Pero es 14 de febrero ¿Cómo 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 Vas a Hacer Un par Que es Como Todo lo Contrario Queremos Que todo sea Color de rosa Y decían O sea Yo no se lo Podría regalar A mi pareja O sea ¿Qué estoy Queriendo decir Al regalárselo Que ya no quiero Estar con ella? Entonces Era como Difícil Porque existía Esta parte Del equipo Que no quería Como que La temática Fuera esta Bueno Pero pares Para regalarle A tu pareja Hay muchos Exacto Afortunadamente Fue como Un 60-40 El 60 dijo Es una gran idea Creo que Vale la pena Realizarla Y continuamos Cuando la presentamos A la marca Pasó lo mismo Directivos De la marca Estaban como Renuentes Al tema Del desamor De Heartbreaker Y querían Como Hacer como Una campaña Antes de De El por qué Si podrías Comprarlo Y si podrías Regalar No era como Tal cual Enfrascarte En el desamor Pero lo paramos Porque no queríamos Que tuviera una campaña Detrás de Y luego El proceso creativo Toño Los detalles Y todo eso O sea Si Te involucraste Tú al 100 Si al 100 Queríamos Que fuera Pues un Un tenis Fácil De limpiar Fácil De mantener Como Pues al 100 Por lo regular Entonces Pues nos fuimos Por la piel Porque si nos vamos A tela Gamusa Pues siempre Está este Este tema De cómo Lavarlo Mantenerlo Limpio No querer Usarlo Entonces queríamos Que la gente Lo usara Fuera fácil Su combinación Fácil Su mantenimiento En la parte De atrás Había como En vez del Curita Estaba como Una Una palabra Detrás de Que al principio La marca No tuvo ningún Problema En producirla De hecho Existe un Sample Sin el Curita Pero al momento De mandar a la Producción Como que se Arrepintieron Entonces tuvimos Que Pues pensar En qué hacer Para no Dañar tanto El tema De diseño Y la Literal la Parcharon Y la Parchamos Le pusimos Un Curita ¿Cuántos Samples hay De esto? De este? Solo No hay Ningún Sample ¿Cuántas Pruebas Más bien No samples Pero ¿Cuántas Preproducciones Hubo Como para Preparar? Solo A la Primera Salió así Pero sin El Curita Realmente La marca Respetó Exactamente Todo lo que Les habías Dicho Que ese es Un tema Normalmente La gente Que colabora Siempre se Queja de eso Van bien Y eso Habla De la Confianza De la Marca Al final Independientemente De todo el Proceso De comercialización Este Bueno De la idea De la comercialización La confianza Que hubo Por el equipo De 99 Problem ¿No? Perdón No que a mí Me parece Un par Ya viéndolo Así en mi Mano Me parece Increíble Porque Las fotos Están muy bien Tomadas Pero Verlo en persona Es otra cosa Completamente Diferente Me gustó Mucho ¿Con cuántos Te vas a quedar Toñito? Con cuatro Con cuatro Ahí está Mira No Pues la verdad Que Que felicidad Sobre todo Nosotros que Conocemos a Toño Y sabemos La historia Detrás de 99 ¿No? Todo el esfuerzo Y lo que Como dicen Lo que ha remado Y creo que es un premio Una recompensa Al esfuerzo ¿No? Que llega una segunda Colaboración Por parte de una marca Que Pues es importante A nivel mundial Y Claro Y como lo comentas Esta 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 Parte Importante Que tiene 99 En el ¿Cómo decirlo? En el despertar En el despertar Del disruptor En México Que yo siempre lo he mencionado ¿No? Que Que Si alguien Lo impulsó Y Lo puso Donde hoy en día está Creo que ha sido 99 Entonces No sé A mí me Me da mucha felicidad Y a mí Me gusta mucho el par A mí me gustan Los tenis rojos ¿No? Y entonces A mí Me encantó Me gustó muchísimo Y yo creo que hay premios al esfuerzo Como a lo mejor pudo haber sido La primera colaboración O sea Algo más sencillo Nada más tiene tu nombre Y demás Allá de plano Esta libertad creativa En el Inciso número uno Y creo que Como número dos Yo me quedo con Con la ejecución O sea Con Con como Algo tan bien pensado Se puede mostrar En un par de tenis ¿No? O sea Toda la historia que hay detrás Del par Lo repito O sea Es muy buena Es algo que si lo hiciera Otra marca Lo aplaudiríamos Es algo que si hubiera hecho Alguna otra tienda Lo aplaudiríamos Y bueno Lo está haciendo Fila Lo está haciendo Night and Time Problems Y creo que merecen ese Y sobre todo Romper este De que Si colaboras con una marca mexicana Tiene que ser Calaveras Días de muerto Verde, blanco y rojo O sea Ya el Sin importar de qué país seas Que ya te den libertad creativa De hacer un tema Como dice Toño Que también creo que Muy poco O nadie había tocado ¿No? Que es el desamor A mí me parece Pero muchos lo sufren Como decías Sí porque además O sea Digo No tiene nada que ver Una cosa con otra No es que se lo lleve A mi pareja Y me diga Ay ya no me amas Pues ahí no dicen Nada de eso ¿No? O sea El par en sí Yo creo que haberlo lanzado En 14 de febrero Fue gran parte Del éxito Porque ahorita casi está Sold out Yo creo que va a terminar Siendo sold out En los próximos días O eso esperamos O sea Te deseamos todo el éxito Toñito Y lo que dice Breton Obviamente Pues a nosotros También la parte Digamos sentimental También nos pega ¿No? Porque te hemos visto crecer Te conocimos Bueno Desde Shelter En mi caso Pero pues vimos Cuando pusiste la primera 99 Problems Así chiquita Después vimos La nueva 99 Problems Que era espectacular La primera colaboración Ahora esta segunda colaboración El que las mismas marcas Ya no solo filas Sino también algunas otras Y bueno Son sorpresas Que ya después nos platicarás Pero que también Te están dando Esta libertad Y esta importancia Que realmente tiene la tienda No digo No es por benespreciar Al resto de las tiendas Siempre lo hemos dicho Creo que todas Hacen sus esfuerzos Todas hacen grandes apuestas Cuando tienen Esta oportunidad De intervenir algo De hacer una colaboración Con una marca mexicana Con una marca internacional En tenis En ropa Normalmente son muy buenos Los resultados Eso habla de que La gente que está ahí Realmente está involucrada Con lo que está sucediendo Alrededor del juego Pero pues para nosotros Tienes que apoyar Tienes que apoyar a tu amigo Comprándole Yo lo entiendo Pero a veces Repito No es apoyar por apoyar Incluso lo hemos dicho Cuando un mexicano colabora No es decir Ah es que lo hizo un mexicano Entonces tenemos que comprarlo O sea No se trata de eso También se trata de Poner Medir con la misma vara Creo que eso Incluso a las tiendas Y a la gente que colabora También los También los debe de recompensar De alguna manera El que tú los pongas Bajo los mismos lineamientos Que pondrías una colaboración Con alguna otra De alguna otra marca A nivel internacional O sea Por eso les digo A mí si me hubieran contado La idea y todos los detalles Yo hubiera pensado fácilmente Que es un Dunksby Y hecho por Blackship O hecho por Concepts O sea Esto Se me hace Nosotros que Estamos tan metidos En el tema de los runners Esto se me hace Super Concepts De todo Desde El hecho de pensar En cómo lo voy a comercializar Sin hacer publicidad O sea Esperarse a que la gente llegue Y todos los extras Que trae Todos los extras A mí Me encantó ¿Y siempre pensaste En este color Desde el principio? Sí Desde el principio ¿Así el degradado Y todo? Sí O sea Por lo regular El bordado está aquí Y la parte de atrás Pero no quisimos Nada de bordado Ni siquiera En la parte de la lengüeta Todo era como Solo marcado El único bordado Que existe Es aquí En la parte Frontal De las agujetas Pues sí Todo estuvo como Imagínate un alternate En negro Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí 99 Así un heartbreaker 2.0 Todo negro Un friends and family Sí Y yo le preguntaba A Toñito El día de la presentación Que por qué no habían apostado Por otra silueta ¿No? Por ejemplo El main blower Pero me decías que Sí La aceptación Es muy difícil Creo que Si fila Se ha consolidado En nuestro mercado Gracias a disruptor Entonces a la gente Si le cuesta trabajo Irse por otra silueta El hecho de que sea un par Que ya tiene hate Es porque es un par popular Ah claro Siempre lo hemos dicho Sí No y por ejemplo En el caso del disruptor Creo que es un par Que va muy bien Para tanto chicas Como para chicos O sea En todas las tallas Realmente no tienen Mayor problema Chicos y chicas Sí Como dato curioso Nosotros lanzamos Disruptor En 99 El mismo día Que lanzamos El Air Force 100 De Travis Scott Y Creo que Pues la La respuesta No nos sorprendió Por parte de Travis Del Air Force Pero sí nos sorprendió Muchísimo por parte De Disruptor Sí porque además La cantidad de piezas O sea Que ese es otro tema No es lo mismo Hacer soldado Un par Que está hypeado Y que llegan O un par X que llegan 20 piezas A un par En el que te llegan 200, 300 piezas ¿No? Y constantemente Está llegando Y creo que eso También impulsó A otras tiendas Perdón Se animaran A tener fila En sus Este Es correcto ¿No? O sea Yo no O sea Creo que toda la gente Que se ha Hecho dinero A través del Disruptor Pues en gran parte Se lo tiene que hacer En el que Claro ¿Cuál es el ¿Cuál es el precio Toño? 2,400 Muy bueno ¿No? Muy muy bueno Sí ¿Cuánto cuesta Uno 2,000 2,000 Por 400 pesos Te puedes llevar Todo Lleno de detalles Claro Vale mucho la pena Hasta la piel Lo platicamos desde la primera intervención O sea La piel es muy muy buena Pues muy bien Toñito Muchas felicidades Muchas felicidades A ti y a todo el equipo De 99 Muchas gracias Quedó muy bonito Muy bien Muy buen par Pues vayan a 99 Todavía hay Sí les digo Al menos vayan a verlo en vivo O sea Realmente Las imágenes que les podamos mostrar Las fotos que puedan ver Los videos que puedan O sea No le hacen tanta justicia al par Como ya cuando lo tienes en vivo ¿No? Dénselo Dénselo Claro Si tienen la oportunidad Dénselo Supercop Supercop ¿Qué más? Este no sé Toñito ¿Algo más que nos quieras contar De 99? Eh Creo que no Eh Tenemos ahí unas entregas Medio paradas Entonces Producto que no han visto Que hemos subido Lo vamos a subir Próximamente Así que estén pendientes ¿Y qué te voy a decir? Te comprometemos Para el programa De Don Kessbees Ajá Y para el de Air Max ¿No? Porque por ahí 99 Tiene una sorpresilla Tiene una sorpresilla ¿No? Ojo ahí Puras sorpresillas Anuncios parroquiales Papu Este Este miércoles ¿Se abre The Ultimate Room? No Hoy se abrió ¿Hoy? O sea Esto lo están escuchando El miércoles El lunes se abrió Con la tienda De Pig Mamba Que va a estar Me parece dos semanas ¿No? Sirve Que dense una vuelta Ven los pares de Pig Mamba Y conocen el spot ¿No? Que está buena Sí Muy bonito Con toda la amabilidad Aquí les voy a dejar La dirección La imagen Porque no la recuerdo bien O sea Sobre Álvaro Obregón Pero mejor aquí Les pongo la imagen Con la dirección ¿Qué más Papu? Este Tenemos El 7 y 8 de De marzo Viene Ya viene Ya viene Ya viene Snickertopia O Snickertopia ¿Cómo se pone? Snickertopia ¿No? Sí Snickertopia 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 O en nuestras historias En Instagram De los de los tenis Ahí les dejamos Todos los datos Sí Porque hay mucha gente Que ahí todavía No entiende bien Sí No saben Cómo pueden ir Los dos días En general Es un festival urbano Pero chequen nuestras historias Porque ahí les vamos a estar Compartiendo realmente De qué se trata Dónde pueden comprar Sus boletos Y sobre todo Quiénes van a estar En la parte artística ¿No? Porque la verdad Creo que Hay buenas Buenas propuestas De música urbana Que vale la pena Y también de De arte ¿No? Sí, sí, sí De la parte del arte O sea Va a estar muy completo Poco a poco Les vamos a ir Explicando qué onda Y si Pues ya de una vez Lo anunciemos ¿No? La próxima semana Vamos a tener a la gente De Snickertopia aquí Para que nos cuente bien Ah, sí De qué se trata Sí Acaban a estar A ver si nos regalan boletos ¿No? Para darle a la gente Ojo ahí Porque sí va Están atentos Sí va a ver ¿Tú Toñito quieres boleto? Ya tienes Sí, sí quiero ¿Ya tienes? Aquí le guardamos No, pero sí quiero Ahí está Sí Ojo Y chequen nuestras historias Vamos a estar ahí Compartiendo la información ¿Pasaste el 14 de abril con el corazón roto Toñito? No, lo pasé solo Pero Mi corazón no estaba roto Pero con el corazón lleno Sí Muy bien ¿Qué más Papu? ¿Tenemos algún lanzamiento este fin de semana? Este El miércoles sale Bueno, sacan en Headquarter el OBJ y Sleepon Ah, el nuevo 720 de Odell Beckham Jr. Ajá Que es Sleepon Sleepon Muy bueno Aquí van a ver una imagen en YouTube No platicamos del Tommy Jerry de Freebook También Bueno ¿Ya se lanzó? Se lanzó la colección de Tommy Jerry en Soul Y en .mx y en Laces Laces y .mx que según yo se vendió bien Me parece que hay algunos que se agotaron Los clubs sí se agotaron Sobre todo el de Jerry me parece Es muy bueno Pero el Pump por ejemplo Espero que para cuando ustedes estén escuchando esto Ya van a poder ver nuestra reseña diagonal editorial En el blog y en nuestro Instagram Con fotos de Alex Delgadillo Que se aventó una producción muy bonita Hay que verlo Del Pump de Jerry Muy bueno De Tom, perdón Muy bueno El gato La colaboración en general es buena Yo ya no me veo con esos pares tan ridículos Pero O sea, al menos el club sí de Jerry La cantidad de detalles es impresionante Sí Vale muchísimo la pena Y el Pump Fury pues es una de las siluetas De nuestro corazón Por excelencia Sí, sí, sí Y Reebok nos va a estar sorprendiendo Con ese tipo de cosas Durante todo el año Está bien Está bien Pegándonos en la nostalgia Qué bueno Pues mira Si lo hace Kit Lo hace Bait Claro Y sobre todo que están llegando a México Es lo bueno Sí, sí, sí ¿Qué más? ¿Algún otro lanzamiento? Se lanzó Bueno, Converse lanzó una colección Que se llama Low Fearlessly Ajá Que son como ocho pares Que el mensaje es Primero aprende a Marte ¿No? Primero amarte Ajá Sí De son ocho pares Este cuatro Me parece tres o cuatro Chuck High Y los demás Low Algunos ahí con plataforma Me parece Sí, uno negro Y tiene corazoncitos alrededor Muy bonitos Muy temático Y hoy Lost anunció Los Pro Ladder Estos blanco con negro Esos ya estaban Super premium Muy bonitos Super premium Muy buenos Yo los vi en la Tuve la oportunidad De verlos en la Converse de allá Y este Digo, no es que sean diferentes Los de aquí a los de allá Pero no los había visto en vivo La calidad está Espectacular Y se dice por ahí Que viene Fear of God ¿No? A mí no me han dicho nada Essentials No me han dicho nada Yo quisiera saber eso Puede ser Estén atentos Fear of God Essentials The Converse Sí Estaría bueno, ¿no? En México, ¿no? Está bien Además no es un parque Se revenda caro Entonces El azul y el último Que salió a mí me parece hermoso Sí, es muy bonito Ojo Muy muy bonito Ya saben que En cuanto tengamos Información confirmada La compartimos en nuestras redes sociales Bien por Converse Muy bien Sí, estás en las cosas bien Pues ya, ¿no? Vámonos Nada más ¿Algo más? Nada Ya saben, a mí me pueden seguir En arroba Breton27 Por aquí va a aparecer Gracias por escucharnos Gracias por sus comentarios Gracias por el apoyo Por los views Recuerden activar las notificaciones Y la campanita Para que les llegue la notificación Cuando tengamos un nuevo video Queremos empezar a hacer ahí Una serie de unboxings También para que el canal de YouTube Este vivo Entonces estén ahí atentos Y gracias a Toño Que regresó Y por traernos esta colaboración Tan bonita Y pues por acá Esperamos tenerte más seguido Claro que sí Ya estén Ya estén Ya estén Ya estén Estén En FM Próximamente Exacto Papu Este Dar las gracias a Toño Este A mí me pueden Seguir en Instagram Como yo soy Paul Por ahí va a aparecer Este Darte las gracias Y Felicitar a todo Todo tu equipo Porque Muchas gracias Tú eres como que la imagen De 99 Exacto Pero todos Están detrás de ti ¿No? Hasta Hasta Cobos Que ya no está ahí Pero a todos Todos los que han colaborado ahí Sí, sí Muchísimas gracias Más de 99 Seguir ¿Qué más Papu? Y No se olviden de Etiquetar sus fotos en Instagram Con el hashtag Los de los tenis Para que El fin de semana El día domingo A veces lunes Lunes tempranito Sí Nos quedamos dormidos Este Hagamos una votación Y seleccionamos las 5 mejores Y aparezcan en nuestras historias Aunque no lo crean Esa votación Existe Existe Democrática Democrática Toñito ¿Algo más que quieras agregar? No, nada Gracias por el espacio Gracias por apoyar La colaboración Síganme como Antonio.cerralde Ya cambié Ya no es todo terreno Antonio.cerralde Que aparece por aquí Y Bueno, pues Visítenos Estamos en Más Allá 3 En la Colonia Juárez Romy A mí síganme en Arroba Edgar Román 12 Que va a aparecer seguramente por acá Romy que regresó de Nueva York Sí Ah, bueno Les doy nada más Un recuento rápido Este Sneakran Stuff Espectacular La mejor tienda de Nueva York Sin duda El Dichoso Bessel Sí vale la pena que vayan Kit bien La nueva está muy bonita No la conocíamos Tampoco conocíamos El Nike Town De De Soho Ni el nuevo El de la Quinta Avenida El de la Quinta Avenida Está muy padre Bueno, el de Soho también Pero no tienen tanto producto El de la Quinta Avenida Sí los recomiendo ¿Qué más conocí? Pues creo que ya Así de lo que no conocía Aimeleondor Uf, Aimeleondor Que no me alcanzó para nada Pero me echó un cafecito afuera Bien bueno El mejor café de todo Nueva York Me lo tomé ahí Café en Aimeleondor ¿Qué más hubo? Y ya tienes de reventa Pues obviamente Las de Siempre ¿No? Este Flight Club No conocí el Round 2 Conocí el Vintage Pero no conocí el nuevo Extra Border Lo cambiaron Ya no es como cine O sea ya tiene De hecho una entrada Y una salida Diferente Este Ya es mucho más abierta O también igual Sigue siendo igual de bonita Pero Tiene eso Y Me sorprendieron Dos flagship stores Una la de Puma Y otra la de ASICS En la de Puma Hay buenas colaboraciones Está muy padre la tienda Pero la de ASICS Está muy muy padre Muy bonita la tienda Y abajo tenía como un estudio En el que tenía Una colaboración De puros Bueno ni colaboración Pares exclusivamente Hechos en Japón Con piel Beta a saber de qué Creo que Kobe Kobe y ese rollo Este Ah no 250 dólares Pero la calidad Está espectacular Y las siluetes muy buenas No compré nada Solo compré El OG de ASICS El GL3 Y tan tan Muy bien Agradecimiento A la producción Hoy a Gilser Alejandro Por allá va a aparecer Y le quiero mandar Un saludo A nuestro amigo José Manuel Martínez Hasta Veracruz Que ya viene En la silla Y un agradecimiento Ya viene En la silla En el camino Un respeto Al señor Doctor Muchas gracias Por apoyar Este proyecto También saludos A Max Que anda en Madrid Las Europas Y bueno A todos los que Hacemos Los de los tenis podcast Un saludo A todos los que No han podido venir Y saludos a YSL Que ya por fin Lo vi el fin de semana Pensé que ya no existía Pensé que era un mito Que colaboró Con el guión De este programa Así es Un saludo Un shout out A la información De Sneaker Game MX También saludo A mi amigo Diego Sanasi Que ahí Anduvo en el juego Estrellas Estuvimos Porque yo Iba siguiendo Este Y pues ya nada más Agradecerle obviamente A Toño Que haya venido Felicitarlo por la colaboración Y que estén atentos Y por favor vayan Ah y este Mucha gente nos ha preguntado Por lo de los dichos vasitos Bueno termos Mándenos DM Mándenos DM Si les interesa Y ya vemos O sea la verdad Es que tampoco son tan caros Este Y bueno Igual De repente Refaremos algunos Daremos algunos Pero bueno Saludos a Que va a estar acá Saludo a mi club De niños rata Vámonos Nos escuchamos la próxima semana Esto fue los de los tenis podcast Adiós Nos vemos Bye Los de los tenis Hablemos de tenis Nada más